Muy buenas tardes amigos suscriptores, una vez más me encuentro con ustedes mostrándoles un rinconcito más de su querido barrio y en esta ocasión como pueden ver amigos suscriptores me encuentro aquí en el mercado rodante de la curva Texas y se los vengo mostrando a través de Tampico SMO ven ustedes amigos suscriptores, aquí voy a mostrarles el mercado rodante de la curva Texas en Tampico, Tamaulipas y se los vengo mostrando a través de Tampico SMO pero antes de hacer el recorrido pues les voy a presentar a una muchacha que vende tacos de barbacoa así es, los invitamos a que coman taquitos y tortas de barbacoa también manejamos lo que es consomé muy rico y aguitas frescas de agua de horchata, naranja, piña, limón y pues aquí estamos ubicados los domingos en la curva Texas para cuando nos gusten aquí en Tacos El Güero mercado rodante de la curva Texas en la colonia Nuevo Progreso así es ok, este, cada domingo, este, bueno aquí estamos desde las 6 y media de la mañana hasta las 2 de la tarde hasta las 2 de la tarde, bueno, ya casi mero se van ok, que pases bonito, algo que quieras agregar no, que se cuiden mucho, que usen cubrebocas y que traten de no salir de casa ok, bueno, voy a mostrarles a mis suscriptores como están preparando los taquitos nada más voy a antojar a mis suscriptores pero bueno amigos suscriptores, aquí les muestro, miren así se come nuestra tierra, Tampico, Tamaulipas, eh, taquitos vean ustedes aquí lo están preparando, con cilantro, cebollita y alguien se va a comer 5 taquitos bueno, pues este, miren, aquí lo está preparando la señora que se los muestro a través del único canal Tampico SMO dentro de una hora, aquí miren aquí me están, este, bueno déjame recoger la imagen aquí se los muestran amigos suscriptores los taquitos, no sé quién se los voy a comer pero provechito, que pase bonito día este, dentro de media hora te vas a ver en Youtube, apunta la dirección Tampico SMO y ahí te vas a ver ok, que pase bonito día cuídense vean ustedes amigos suscriptores aquí les voy a mostrar todo aquí alrededor vean ustedes desde una mata hasta tacos de barbacoa cualquier cosa y aquí sigo, que pase bonito día bueno amigos, aquí voy a continuar mostrándoles más mucho más pero voy a girar la cámara para mostrarles desde aquí de la esquina inicié el video y se los muestro vean ustedes desde allí desde allí inicié el video se los vengo mostrando a través de Tampico SMO quiero mandar saludos ok pero aquí les voy a mostrar más mucho más espero que el video sea de su grado lo compartan y se suscriban a mi canal los que no estén suscritos solamente Tampico SMO y aquí veo otro puesto de tacos y aquí el señor lo agarré preparando unos vean ustedes amigos suscriptores así se come en nuestro puerto de Tampico buenas tardes señor buenas tardes miren ustedes taquitos de barbacoa tacos de barbacoa de cabecita de red de cabeza y no es mentira amigos suscriptores aquí está la cabeza miren ustedes en el vistecito visado ah ok bueno inviten a sus clientes a venir aquí estamos para servirle a todos mis clientes déjenos preguntar por el tortugo ok aquí estamos para servirle tacos y tortas de barbacoa en el mercado rodante de la curva Texas en la colonia Nuevo Progreso así es cada domingo los espera aquí con los brazos abiertos todos los domingos estamos de 7 de la mañana a 4 de tarde ok que pase bonito día señor Dios lo bendiga cuídese bueno amigos suscriptores aquí voy a seguirles mostrando más mucho más ¿quieren mandar saludos? no nadie bueno amigos suscriptores aquí les muestro todo aquí alrededor vean ustedes el mercado rodante de la curva Texas a través del el único canal Tampico SMO vean ustedes aquí sigo con todos ustedes espero que el video sea de su grado lo compartan y se suscriban los que no estén suscritos solamente Tampico SMO vean ustedes y aquí sigo amigos suscriptores con todos ustedes mostrándoles más mucho más ahorita más adelantito voy a mandar unos saludos con muchísimo gusto para todos ustedes mis suscriptores que siempre están al pendiente de mis videos y más más comida vean ustedes aquí voy a ver cómo se frita un bistec yo vi que el señor echó un bistecito yo los muestro nada más antojando a mis suscriptores pero bueno aquí hay más amigos taquitos miren mantequilla que le echó mantequilla porque ve buen sabor y aquí la señora está la muchacha está fritando unos tacos rojos si se los muestro vean ustedes vean ustedes amigos suscriptores el mercado rodante de la curva Texas el señor ya está si puedo tomar el plato ese que vas a tomar lo voy a preparar lo voy a preparar apenas bueno bueno aquí les muestro amigos todos la gente bonita que está almorzando aquí vean ustedes contemplen su tierra a su barrio amigos si tienen mucho tiempo cuántas veces no vinimos al mercado rodante este de la curva Texas bueno la señora ya está preparando otros taquitos no sé qué está preparando está picando papas que pase bonito día Dios los bendiga bueno amigos aquí voy a continuar mostrándoles más mucho más del mercado rodante del mercado rodante curva Texas en Tampico polipas miren chicharoncitos aquí les voy a mostrar unos chicharoncitos ven ustedes amigos suscriptores todo lo que tiene nuestro puerto de Tampico aquí se los muestro a través del único canal Tampico SMO de todo tenemos aquí en nuestro puerto de Tampico y llegué a las carnitas miren ustedes y se los muestro carnitas ¿quiere decir algo a sus clientes señora? ¿quiere invitar a sus clientes a venir? no bueno que pase bonito día bueno me voy me voy a seguir mostrándoles más mucho más vean ustedes amigos bueno voy a este espacio que encontré aquí voy a mandar unos saludos con muchísimo gusto bueno voy a girar la cámara aquí para mostrarles más mucho más de todo aquí alrededor y se los muestro vean ustedes solamente Tampico SMO aquí les muestro voy a mandar un saludo para Pili Sánchez Rosalba Ortega Héctor Balueta Vadillo con muchísimo gusto los mando saludar a ustedes amigos suscriptores vean ustedes aquí les muestro todo aquí alrededor en el mercado rodante de la curva Texas vean ustedes también voy a mandar un saludo para Gilberto Longoria Piris39 con muchísimo gusto los mando saludar amigos también vamos a mandar un saludo para Horacio Cristóbal Casto Alfredo Ponce Flor Flores Roberto Seben Daniel López con muchísimo gusto vean ustedes amigos bueno aquí voy a ver a un amigo que está preparando ¿cómo se llama eso amigo? Chamoyadas a ver déjame para que mis suscriptores vean una chamoyada que te vas a comer es del niño no bueno por eso a ver mijo a ver muestraselos a nuestros hermanos si claro mira ah que bonita se ve se ve bonito o no si mire mire para que esta grabación para youtube para nuestros hermanos que no se encuentran aquí que todo lo que comían aquí comemos aquí y a veces nos vamos lejos y ya extrañamos las cosas que comemos aquí ok quiere mandar saludos usted para Estados Unidos ah bueno en que parte de Estados Unidos para empezar cual es su nombre la señora Laura señora Laura a quien quiere mandar saludos la cámara es suya a mi hermano que está en Houston y a mi cuñada Loli ok en Houston en Houston como se llaman ellos Julio y Loli Loli así de simple si así así mejor no le echa pimienta ni nada el sabor el sabor al saludo que los quiero mucho bueno que los extrañamos pero mire tantito a la cámara porque hay mucha gente que los extrañamos bueno y que ya queremos que se vengan ah ok bueno esto no tiene sentido si usted usted habla con él con ellos si bueno este apunto la dirección Tampico Smo y dígale a través de la cámara de Tampico Smo te mande a saludar y ellos la van a ver a usted Tampico Smo así de fácil son 10 letras en Youtube en Youtube Tampico Smo busca Youtube se mete a Youtube busca la lupita y le escribe Tampico Smo y allí se va a ver Smo así de fácil ok 10 letras cuídese mucho bueno amigos suscriptores aquí voy a continuar mostrándoles más mucho más ¿Quieres mandar saludos? ¿Mandar saludos? no ¿Por qué hombre? bueno amigos suscriptores aquí les voy a mostrar un puesto de pues de verduras nopalitos de todo tienen aquí ¿Qué son estos? ¿Son quelites? ¿No? ¿Sí? ¡Ay! ¡Pasote! Ok bueno amigos sí no no el sabor bueno aquí les voy a mostrar más mucho más vean ustedes amigos suscriptores vean ustedes aquí les muestro más mucho más ¿Quieres mandar saludos? saludos ¿A quién? ¿Quieres mandar saludar? Esteban Esteban ¿Qué? Esteban Gutiérrez ¿De qué parte? De Tampico a Olimpás Ok ¿Nada más así de simple? Sí así Ok ¿Qué pasa el bonito día mi hermano? Cuídate Bueno amigos aquí voy a seguirles mostrando más mucho más del mercado rodante La Curva Texas en el bueno ahorita les digo la colonia se me olvidó el nombre de la colonia pero es en La Curva Texas ¿Cuántas veces no vinimos a este rodante? Les aseguro que más de una ocasión nosotros vinimos a almorzar comprar algo y que les muestro todo aquí alrededor vean ustedes más mucho más vean ustedes amigos suscriptores miren miren las ¿Cómo se llaman estos? Platanitos ¿Va? Plátanos Plátanos fritos tostaditos vean ustedes amigos suscriptores con la botana ¿Cómo se llaman estos? Femoles Femoles y las rosquillas y el famoso nopalitos chilito de todo miel ¿Es de la verdadera? Es comercial Ah sí Ah miren bien honesto No sabe si es original nada más este pues es comercial Ok Que pases bonitos días mi hermano Bueno amigos aquí voy a mostrarles más mucho más Vean ustedes Voy a pues Voy a poner una pausita por la música amigos ahorita regreso con ustedes Bueno amigos aquí continúo con ustedes mostrándoles más mucho más Conmiso Vean ustedes Bueno aquí sigo con ustedes ustedes amigos Acabo de hacer un video en el mercado rodante el de Germinal Y este ahorita vine a hacerles este otro video Espero que los dos videos sean de su agrado Lo compartan y se suscriban a mi canal ¿Mandar saludos? ¿Mandar saludar a alguien? No Ok Vean ustedes amigos suscriptores Llegué tarde a los tacos que estaban preparando la señora Vean ustedes Taquitos de barbacoa de cabeza Nuevamente Ya les mostré unos Aquí les muestro más Mucho más ¿Quiere invitar a sus clientes a venir señora? ¿Por qué le da pena hombre? Bueno Aquí les voy a mostrar su negocio ¿Qué es lo que vende? Tacos de barbacoa Tacos de barbacoa Nada más tacos de barbacoa Veo que tiene como para hamburguesas Ah ya ve que sí Miren Vean ustedes amigos suscriptores Aquí les muestro la barbacoa Nada más ando antojando a mis suscriptores Pero bueno Todo esto es lo que la gastronomía es lo que comemos todos los tampiqueños maderenses y de toda la región ¿Quieres saludar tú mija? No tampoco Oh hombre Bueno nomás para que quede en los historias de los días ¿Cuál es su nombre? Marta Marta Señora Marta te invita a sus clientes a venir aquí al Mercado Rodante La Curva Texas Sí Yo aquí los espero de 7 de la mañana a 2 de la tarde Ok Pero así sin pimienta ni nada Muy simple el saludo o sea la invitación Díganle Sí Los espero con los brazos abiertos aquí Claro Los espero con los brazos abiertos Cada domingo ¿Verdad? Cada domingo de 7 de la mañana a 2 de la tarde Ya saben amigos suscriptores Que pase bonito día Ya saben amigos suscriptores cuando quieran venir a almorzar vengan aquí con la señora Marta Marta que los espera con los brazos abiertos aquí en el Mercado Rodante de La Curva Texas para atenderlos como ustedes se merecen Que pase bonito día Bueno amigos voy a continuar con ustedes aquí en el Mercado Rodante Voy a girar la cámara para mostrarles todo aquí alrededor Vean ustedes Las famosas no ya no están haciendo creo que va a ser una torta en mi camarada Voy a ver si me da permiso de ver cómo hace la torta ¿Puedo ver hermano? Ok Bueno me vengo por aquí Vean ustedes amigos suscriptores una torta de la barda Vean ustedes aquí la está preparando el señor Vean ustedes todo lo que le pone ¿Cuántas veces no nos comimos una torta de la barda? Y por alguna razón nos tuvimos que ir pero extrañamos nuestra gastronomía nuestra comida de aquí Vean ustedes Vean ustedes amigos suscriptores A ver pero ya la cerrante no la vi mi hermano A ver una nomás aquí para que la vean Vean ustedes amigos suscriptores así se van a comer una torta de la barda o así nos comimos una torta No más falta la salsa No más falta la salsa Bueno pero ya es gusto el cliente Que pase un bonito día mi hermano Dios te bendiga Cuídate Bueno amigos suscriptores aquí voy a continuar mostrándoles más mucho más Miren todo lo que venden aquí Bueno aquí les voy a mostrar más pemoles panecitos rosquillas y de todo un poquito Vean ustedes Vean ustedes ¿Es chorizo o langaniza eso? Es chorizo Ok Vean ustedes amigos suscriptores aquí les muestro todo lo que venden aquí y hay más mucho más Vean ustedes Y se los muestro a través de Tampico el único canal no hay otro que los meta realmente en la intimidad ¿Quieres mandar saludos mija? ¿Mandar saludos? Bueno a ver ¿Cuál es tu nombre? Diana A ver Diana ¿Quién quieres mandar saludos? No más Arrima un poquito Bueno ¿Quién quieres mandar saludos? No Así está bien Ok Que pase un bonito día Igualmente gracias Bueno aquí voy a mostrarles más mucho más Más Ceviche Ceviche A ver invita a sus clientes a que le compren aquí en el mercado rodante ¿Cuál es su nombre? Esmeralda Delgado Bueno esmeralda invita a la gente que te busque aquí Invito a todas las personas de aquí del rodante que vengan a comprar su delicioso ceviche aquí en el restaurante Il Porto que estamos ubicados aquí en la calle Emiliano Zapata con esquina con Vicente Francisco Villa aquí en el restaurante Il Porto tenemos toda la variedad de mariscos ¿Dónde está el restaurante? Está aquí en la colonia Nuevo Progreso en la calle Emiliano Zapata con esquina con Vicente Villa Francisco Villa Ok Y ahí los esperas con los brazos abiertos Ahí los esperamos y todos van a ser bien recibidos y un excelente servicio Que pasen bonito días Dios te bendiga Cuídate mucho Igualmente Gracias Bueno amigos aquí voy a continuar mostrándoles más mucho más Espero que el video sea de su grado lo compartan y se suscriban los que no estén suscritos solamente Tampico SMO los mete a la intimidad Voy a girar la cámara amigos suscriptores para mostrarles todo esto de alrededor de todo lo que hay aquí que venden Ven ustedes Y con esta bonita y bella imagen me despido de ustedes no sin antes recordarles que por favor se suscriban a mi canal me den un like activen la campanita para cuando yo suba un video les llegue la notificación de corazón se los digo amigos cuídense mucho que Dios los bendiga hasta la próxima